Disfruta ese trono, Serafina, porque no será tuyo por mucho tiempo. No, por favor, alucinaciones otra vez, Midas. Digamos que el trono pronto le pertenecerá a mi Amu Priminger, y todo lo que le pertenece a él, ergo e ipso facto, me pertenece a mí. ¿Perdiste un diente, Midas? ¿Mi diente? ¡No! ¡No! ¡Mi diente, no! ¡No! ¡Espero que realmente tengas nueve vidas, Serafina! ¡Porque vas a necesitarla! Soy el embajador Bismarck. Estoy aquí por invitación de la reina. Rey Dominic, ¿usted está seguro de esto? Lo estoy. Adelante, Julian. ¡Qué oportuno! Lo clasifique como pirita de hierro. Hermosa, pero no se le considera muy valiosa. También llamada el oro de los tontos. Bien hecho, Su Alteza. ¿Su Alteza? ¿Por qué la súbita formalidad? ¿Solo soy yo? La reina me envió. Aparentemente el embajador ha llegado con un regalo para usted. ¿El embajador ya está aquí? En nombre del rey Dominic, deseo obsequiarle este regalo de compromiso. ¡Oh, gracias, embajador! La princesa Anneliese estará encantada. Es precioso. ¿Puedo preguntarle, Su Excelencia, si ha fijado una fecha para la boda? ¿Dentro de una semana, le parece? ¡Ah! ¡La semana que viene! ¡Oh! ¡Una decisión muy sabia y prudente, Su Majestad! ¡Excelente! Voy a hacer que venga el rey Dominic para que conozca a su prometida. Tan felices. Libres de hacer lo que quieran. ¿Cómo crees que será el rey Dominic? Estoy seguro de que será... adecuado. Sé que es mi deber casarme con él, pero a veces deseo... También... Aparentemente le gusta la música. Toca tres instrumentos distintos. El dulcemele, la trompeta y el piano. Anneliese. Necesitarás tu capa. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí?